Hola españoles, no sé si se oirá, pero tengo a alguien, tengo a unos obreros levantando España, o más bien suena como si la estuvieran tirando abajo, y se oye en estéreo, se oye por esa ventana y por la otra. Como se verá, bueno, yo pensaba hacer una disertación profunda sobre cuestiones importantes, pero viendo tanto ruido en la casa, aunque gracias al doble cristal, ahora están haciendo hasta vidrieras de doble cristal en las iglesias, no llega tanto, digo voy a improvisar algo y voy a hacer una de estas bellas disertaciones, no de cajón cerrado, sino de biblioteca cerrada, no de ataúd cerrado, sino de biblioteca cerrada, ya que, bueno, me he ido a hacer unas gafas progresivas, estoy bastante contento, y en el camino he estado leyendo críticas cinematográficas, he estado leyendo, bueno, más bien críticas de críticas, realmente críticas de críticas, he leído una crítica a la crítica de Olmos a la última película de Víctor Erice, yo resumiría el cine de Víctor Erice diciendo simplemente que para disfrutarlo no hay que ser muy inteligente ni saber mucho de cine, simplemente basta con ser muy sensible y tener cierto retraso intelectual leve, cierto retraso mental leve, eso ya lo dije a propósito del modelo, del que puede considerarse modelo, de toda esta escuela, por así decirlo, de toda esta Utita Díquere, espero que nunca nadie me reproche de decir por así decirlo, porque es un periodo ciceroniano, Utita Díquere, que es algo que dice mucho Cicerón, bueno, lo dije a propósito de El desierto rojo de Antonioni, eso es, de Antonioni, Antonioni, sí, para disfrutar Antonioni simplemente hay que tener paciencia, una tarde libre y algo de retraso mental. Bien, las críticas cinematográficas que he visto, aparte de esta, la crítica de Alberto Olmos a Erice, dice que por cierto, pensaba, pero voy a pasar a la otra, no, hay mucho criticable en la crítica de Olmos, vaya hombre, yo pensaba que me iba a encontrar, me iba a encontrar con lo que quería leer y me lo ha borrado, así que tengo que buscarlo en Facebook, de todas maneras, y encima me llega un mensaje de Seneca, tiene un nuevo mensaje del director, a ver, vamos a abrirlo en directo, naturalmente no vamos a, bueno, se ha borrado, da igual, qué pena, vamos a buscar la crítica de Alberto Olmos a Erice, porque hay algo que comentar, ahora que recuerdo, ahora que recuerdo de Alberto Olmos, Erice, la copia y la pega, la copia y la pega, el profesor, ah sí, es que he puesto solo a Alberto Olmos, Alberto Olmos a Erice, eso es en Facebook, vamos a ver esta crítica, publicaciones, salen cosas mías, salen cosas mías que seguramente estarán bien, bueno, esto es una crítica literaria mía, no, esto no es, aquí está, Félix Ovejero, Félix Ovejero comparte el artículo de Alberto Olmos, qué viene a decir, vamos a ver, esto no importa, el arte, queridos amigos, tiene algo fascinante, no hace mejor arte el primero de la clase, por eso Lázaro Carreter, que sabía más de lengua castellana que nadie en el mundo, en Unponer dice, entiendo que es Unponer, y no sé si es Errata del periódico, o del programa que haya usado Ovejero para piratearlo, o para, no creo que lo haya copiado a mano, desde luego, no lo sé, da igual, ni siquiera he pinchado en el enlace del artículo, no sé ni de qué periódico es esto, así, del Confidencial, puedo leerlo en la página oficial del Confidencial, vamos a ver, no, no puedo, todo es de pago, bueno, en fin, todo esto por supuesto es, no debería estar diciendo quién lo comparte, lo comparte en privado, lo comparte, bueno, da igual, si nadie va a ver este vídeo, y el que menos lo va a ver es Alberto Olmos, ni nadie del Confidencial, o sea, no hay ningún problema, no hay ningún problema, de todas maneras, aquí solo se están citando párrafos sueltos, se cita legítima, yo qué sé cómo se dice, se cita, es una buena práctica, digamos así, ¿no? una buena práctica, Utita Dikere, una buena práctica, en suma, dice, soberbia preventiva, cómo va a estar mal una película de Erice, a ver, donde quería llegar, ya me he perdido, estaba hablando de, es que, leer sin límites, esto es un anuncio, si es que se comparten aquí también los anuncios, así que no puede ser una, no puede ser una cita ilegítima, ni... Bueno, empieza hablando de Scorsese, y eso de que hay películas que no tienen ni un minuto de cine, esto no es cine, etcétera, etcétera, por lo visto en esa película sale José Coronado, o sea, no sé, no sé qué se puede esperar de una película en la que sale José Coronado, y además dice que está mejor que el resto de los actores, o sea que, veo que hay actores, dice, piensen en cómo hablan los actores que dirige Rodrigo Sorogoyen, asbestas, que Dios nos perdone, que no me esperen en una película de una película, que no me esperen en una película tan aclamada como asbestas, o sea, no pienso, ni sé de qué va, ni me importa, simplemente viendo la gente que habla de ella, ya sea que no me interesa. Bueno, hablo de memoria, ya está, y así no hacemos una cita, ni nada. Dice que nadie habla de esta manera. Vi el programa en Televisión a la Carta, nadie llama a ver la televisión en Internet, Televisión a la Carta. Parece ser que ignora Alberto Olmos, que durante un tiempo, no la hemeroteca, el archivo de RTVE, el archivo de Radio y Televisión Española, se llamó a la Carta, así que no es una especie de neologismo, ni una exquisitez, ni, por supuesto, una broma ridícula de padre, como llamar al email Emilio, y había gente que lo proponía, había gente que proponía castellanizar correo electrónico como Emilio. Es un nombre propio, es un nombre propio. Al decir, es un nombre propio, y al decir, lo vi en Televisión a la Carta, quiere decir que el programa estaba en Radio, era de Radio y Televisión Española, y estaba en su archivo, sin más. Creo que necesito mejor iluminación, pero bueno, como esto es algo improvisado. En suma, que viene a arribar a la misma conclusión que yo, luego cita a Chimino, la puerta del cielo, menudo, madre mía, la puerta del cielo. Dice que hay un plano que está tomado de persona, de Inmar Bergman, en fin, que salen viejos comiendo. Bueno, quería decir eso, que lo de a la carta no es una invención. No es una invención absurda de erice. Por lo demás, que la película es un truño, pues ya era previsible. O sea, no me sorprende. Creo que eso es todo lo interesante que tenía que decir Olmos sobre la película. Que viene a ser de la escuela de Tarkovsky. Vamos, al final, vale la crítica que yo hice para El desierto rojo de Antonioni, para todo el cine semejante. Incluso alguna que otra de Kurosawa, que también el hombre, pues es un gran maestro, pero a veces, bueno, en fin. Precisamente, Kurosawa era un gran admirador de Antonioni, de este iraní aburridísimo. Kurosawa era un gran admirador de Kurosawa y en los sueños, en los sueños, precisamente, imita esa escalera en zigzag que construyó Kurosawa, porque no era un paisaje real, lo construyó Kurosawa para, no sé, para un truñaco de película. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y, bueno, yo tengo que confesar que, efectivamente, Kurosawa me parece uno de los mayores maestros del cine, de toda la historia. Kurosawa, Fellini, Kubrick. Pero no he podido ver los sueños. O sea, el primer sueño, bien, pero ya en el segundo, madre mía. Y lo mismo pasa con Kubrick y 2001. 2001 es un puto coñazo. O sea, vamos, que nadie se asuste. Vaya, tengo que ser subnormal, no me gusta 2001. No, sería subnormal si te gustara, como sería subnormal si te gusta Erice. O, bueno, todos estos. En suma, no era la crítica que yo quería leer. La crítica que yo quería leer era una crítica mía, de My Shabble, ya que ahora hay una gran polémica con el nuevo cine sobre Tarras, a partir de... No me llames ternera. No me llames ternera. Llámame Maite, o no sé cómo va el título. No sé qué sentido tiene el título. Que ha cabreado mucho a... A Sabater. Ha cabreado mucho a mucha gente que no la ha visto. Pero el único cabreo que he visto justificado es el de Sabater, el de Fernando Sabater, que viene a decir, vamos a ver, para descubrir que Tarrera es un asesino fanático, para este viaje no hacían falta alforjas. Es decir, si la película lo que descubre es que un tío que mata sangre fría, que tortura, es un cabrón, pues en realidad no hacía falta la película. Yo creo que se podría haber guardado en un cajón porque no descubre nada nuevo, no aporta nada... No informa. No es algo... Por supuesto que el cine, ni siquiera cuando es documental, ni siquiera cuando es documental, el cine no está para narrar, está para contar una historia. Pero si la historia es que yo su ternera es un cabrón, pues no hacía falta. Es decir, no... No trae nada nuevo al mundo, a no ser que la película esté hecha con un arte deslumbrante y un manierismo que no lo creo. Es una entrevista. Son dos tíos... Son dos tíos hablando. Bueno, pues eso me ha recordado la polémica sobre la película de... Busco My Shovel, Bellido. A ver si me sale lo mío. Sí. Y encuentro una crítica del 4 de octubre, una crítica de críticas mía, del 4 de octubre de 2021. Y... Digo así. Digo así. Mi yo del pasado dice así. He leído los dos artículos de Arcadi Espada sobre la última película de Iziar Boyain. El primero, en el que hablaba de lo que esperaba encontrarse y que devalió que desde Deía, Javier Vizcaíno, lo llamaran tipejo y cosas peores por poner de relieve lo absurdo del personaje. Y cito a... Cito a Arcadi Espada. Cuando le piden dónde comer bien, la viuda no duda en recomendarle el restaurante donde mataron al político socialista. Hasta aquí Espada. Y el segundo, mucho más matizado con lo que se encontró. De paso, he visto un vídeo con Risto Mejide en el que Espada exponía sus ideas liberales e eugenésicas, detestables, sin duda, pero que eran sobrepasadas en repulsividad por las artimañas de Mejide. Desde reproducir mal el texto de un artículo que quería esgrimir como prueba acusatoria, a traerle al padre de un niño con síndrome de Down para que le llorara con música terne de fondo. Por desgracia, he leído también la vomitiva y oligofrénica pieza Lenchu, una reseña contrafáctica de un tal Pablo de Lora que no sé si es todavía un trepa de Facebook porque me suena de haberlo visto por Facebook comentando cosas. No voy a decir cara a libro como no voy a decir Emilio. Por Dios, aún hay clases. Facebook, Facebook o lo que sea, pero no cara a libro. O la cabronada de Zuckerberg, pero no... Zuckerberg. O es ya un escritor digno de salir en los libros de texto. Es decir, he asistido a todo un apocalipsis gilipollas. Yendo a la obra de Iziar Boyain y de su marido o pareja o lo que sea, tampoco es que encontremos mucha inteligencia, pero lo que trae son obras de ficción, poéticas, y claro, como dijo Boccaccio, los poetas no mienten. Y si lo hacen, como a Menábar en Mar Adentro, es porque dejan de serlo. Se vuelven activistas y va toda la plana, va todo el consejo de ministros al estreno. Lo que propone Boyain es arreglar los problemas al margen de la judialización. Madre mía, perdón. Esto entronca con el tema que quería tratar y trataré en otra disertación con más tiempo, nada de judíos. Judicialización. Judicialización. Perdón por el lapsus antisemita. La terapia a través de la palabra. Una especie de método ludovico que busca la violencia en sus causas. El paciente es el troglodita Luis Tosar. En Te doy mis ojos es un maltratador. Se plantea la doctrina izquierdista dominante entonces. En aquel entonces. La mujer huye. Eran los tiempos de auge de las casas de acogida para mujeres maltratadas. Curioso caso. De reclusión de las víctimas mientras el agresor seguía libre. Y el maltratador se somete a una terapia por la palabra. Hay reconciliación pero el maltratador vuelve a serlo. Así que... Claro, como el caso de Jack de aquel asesino en serie al que al que Günther Gras Günther Gras y Elfried y Elinek sacaron del trullo y luego mató a nueve personas más. Es el modelo de hombre reintegrado rehabilitado este asesino se ha convertido en un escritor lo sacaron de la cárcel y encima lo hicieron corresponsal de prensa y bueno iba matando a gente por ahí en Praga en Estados Unidos bien pues una cosa parecida este maltratador se rehabilita pero vuelve a serlo así que la maltratada vuelve a abandonarlo dejándolo en actitud reflexiva en el rincón de pensar. Seguramente aprenderá de esa experiencia volverá a tener pareja aplicará lo aprendido y volverá a recaer. En My Shove también tenemos a una mujer maltratada como resulta del salvaje asesinato de su marido. Igualmente el maltratador y asesino se somete a una terapia por la palabra y hay reconciliación. Aquí si hay judicialización judicialización y represión estatal pero es porque la justicia actúa de oficio no es algo imputable a la viuda. Aquí no hay recaída sino todo lo contrario llamada a la convivencia después de la reconciliación. Eso es lo que hay entendiendo que la recaída no podrá ser posible por lo mismo por lo que se veían con tanta lenidad los crímenes pasionales. Se puede dejar libre al asesino porque el objeto de su odio era sólo uno y ya no existe. En el caso de los crímenes pasionales bueno y también en los casos de los crímenes pasionales pueden ser varios si también acabó con su progre lo que ahora se llama violencia vicaria violencia estilo medea aquí lo que se propone es que aquí lo que se propone que no existe es la causa porque ETA ya no existe traslada naturalmente que como pero Franco sí cuidado como todo el mundo sabe como todos los periodistas y activistas mediáticos y tertulianos han de saber ETA ya no existe hay que reírse cuando se diga ETA pero Franco sigue existiendo y Franco está en las instituciones ETA no está en las instituciones porque ETA no existe pero Franco sí de hecho de hecho ayer lo vieron por Alcobendas naturalmente que como he apuntado antes un asesino por motivos pasionales puede encontrar nuevos objetos de su pasión es decir antes decían bueno podemos soltar a este asesino porque sólo sólo las tenía con su mujer o sea él sólo tenía impulsos asesinos contra su mujer y como su mujer ya ha pasado mejor vida pues podemos soltarlo porque no es un peligro para la sociedad no es un peligro público sólo era un peligro para su mujer el motivo de su asesinato era la pasión contra una persona no existiendo esa persona pues no no hay por qué aquí encerrar a un pobre señor que puede ser útil para la sociedad pero ya lo digo el criminal pasional puede encontrar nuevos objetos de pasión y en cuanto a los setarras caramba es gente con más asesinatos que la mayoría de las estrellas de la crónica negra a las que se llama a los que se llaman monstruos vampiros caníbales o viudas negras son los son los calificativos más son los apodos más frecuentes que da la prensa a gente que tiene muchos menos asesinatos que los setarras yo no pondría la mano en el fuego ni haría un sofrito con ellos la conclusión que yo extraigo de las películas de Boyain es que sí el perdón podría estar bien pero siempre que se haga a través de la ventanilla del locutorio del talego de la ventanilla